Desde hace tiempo, eh, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero te vete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a acabarte, yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si yo supiera lo que pierde, yo no sé que estaría buscándote Si yo supiera lo que pierde, te iré amarillo otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Vámonos sin miedo, mami, escápate Que no hay manera que te atrapen Dile a tus amigas que te tapen Dale, ven sin miedo, nena Me compro el traje de baño, no me tengas pena Apúrate, vamos a ver sano en la playa entre el sol y la arena ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento que hasta te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo, ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Este es otro éxito de I-I-I-I-I-C-DJ Estamos trabajando por encima de sus expectativas Mariano Marielis Si de eso se trata Se trata, se trata, se trata, se trata, se trata